¡Suscríbete! Tío, para lo que has hecho, te podías haber quedado en tu casa. ¡Vale! ¡Genial! Nueva York, la meca del baloncesto. Claro que puedes jugar en cualquier parte, con un balón y un aro. Pero cuando tienes a los vecinos mirándote, a los otros jugadores provocándote, y el sonido de la goma contra el asfalto, por algo es el deporte de la ciudad. Parece que Pete tenía razón. Es un escondite de los cazadores. Puede que hasta averigüe si hay una base cerca. He oído que una vez desafiaste a Kramer. ¿Eso es cierto? Hace unos años. Fui un idiota. No entendía que estaba intentando convertirnos. Me arrastró como un cachorrito. ¿Dónde te has metido? No me cuadra que desaparezca. De todas formas, me aburrío. Decidme dónde está la base. ¡Que baje! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Pitaos en medio! ¡En la mira! ¿Alguno ha llamado refuerzos? ¡Porque no mola nada! ¡Gracias! ¡Evitad sus telarañas! ¡Traédmelo! ¿Qué estarían protegiendo? Ven aquí, pajarito. Cuéntame una historia. Un mapa de la base. ¿Podrás enseñarme lo que me espera ahí dentro? ¡Gracias! 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 ¡Nos veo al objetivo! ¡Oh, se en medio! ¿Los refuerzos? ¿En serio? ¿No podíais conmigo solos? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más hay en la base? Bastarán unas telarañas. Aún necesito la ubicación de la base. Solo queda un escondite. ¡Suscríbete al canal!